Hola, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz de compartir contigo ya mi pedido de esta campaña 9 de Oriflame y vamos a empezar porque hay muchas novedades. Pues lo primero te voy a compartir es el lanzamiento de esta nueva máscara de pestañas que se llama 360 y esta tiene una característica genial que este cepillo se dobla para que puedas alcanzar todas las pestañas que tengas que estar haciendo malabares. Entonces esta es genial para que tú puedas alcanzar hasta la última pestañita y poder rellenar de producto y además te da un efecto de pestañas postizas porque te las alarga de una manera increíble. Entonces esta es nueva, es la primera que tiene este tipo de cepillo 360 que se va modificando y puedes alcanzar, te digo, cualquier ángulo de la pestaña. La fórmula es ligera y es también apta para ojos sensibles. Entonces vamos a probar esta y bueno, ¿qué más hay? Bueno, de la linda Love Nature está lanzando Oriflame, esta nueva mascarilla facial que es hidratante y calmante. Esta combinación a mí me encantó, es de durazno orgánico. Entonces tú te sacas la mascarilla, bien así en forma de mascarilla, la sacas, te la pones, la dejas 15 a 20 minutos y vas a ver qué delicia te va a dejar la cara. Entonces te va a hidratar, te va a calmar, te va a reducir todos los signos de fatiga de una manera increíble. Entonces, bueno, y otra característica que tiene ahorita este tipo de mascarillas es que está Oriflame utilizando un material biodegradable que está hecho de eucalipto para que, bueno, cuidando como siempre el planeta, pues bueno, entonces está estrenando este tipo de ingrediente. Entonces está genial. Y hablando de Love Nature, tenemos también en este catálogo muchos productos que están en modo jumbo. Entonces, bueno, yo aproveché que este es el gel que yo uso casi siempre, que es el gel de ducha con ese exfoliante que tiene frambuesa y menta y, bueno, a mí me encanta. Entonces, mira, ve, está en súper precio y está en 500 mililitros. Entonces, bueno, no lo podía desaprovechar. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora para el cabello. Oriflame tiene una línea que se llama Eleo y este Eleo es una delicia. Dicen que es el elixir, el golden elixir se llama. ¿Y por qué? Porque estos son unos productos, es una línea deliciosa para el cabello y te la nutre y protege contra, pues, todas las agresiones que le damos sin querer a nuestro cabello, que son el tinte, la secadora, la plancha, todo eso que le hacemos nosotros al cabello, pues, bueno, lo va desgastando y lo va deshidratando. Entonces, esta línea es genial porque son, están hechas con seis aceites, o sea, seis aceites nutritivos para el cabello. Imagínate qué delicia. Entonces, tienen diferentes funciones, pero todos traen el argan, macadamia, aceite de rosa, aceite de jojoba, de tamanú y de bardana. Imagínate cuánto, cuánto aceite tan rico para el cabello. Y tenemos, por ejemplo, de los aceititos, estos dos que me compré, que este es un aceite protector. Este lo usas cuando te vas a peinar o terminando en húmedo y en seco lo puedes utilizar. Entonces, bueno, este ya te lo pones ahí y lo puedes usar en húmedo antes de peinarte y luego en seco después de que ya te secaste el cabello. Y la otra cosa deliciosa es este, que mira, hasta la presentación está súper genial. Este es el aceite nocturno. Entonces, mientras este te va a proteger, este te va a reparar durante toda la noche el cabello. Y además, bueno, es delicioso porque no te deja nada grasoso, se absorbe y bueno, durante toda la noche se está reparando el cabello. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, y hablando de aceites naturales, en Noveche, en nuestra línea de lujo para la piel, tenemos ahorita en promoción y no lo pude desaprovechar. Estos que son unas cápsulas, mira qué bonitas, son unas cápsulas restauradoras faciales. A mí me encantan porque vienen en estas capsulitas que ves aquí. Es un shot de aceititos naturales para hidratar la piel. Entonces, en cuatro semanas tú notas una súper diferencia porque lo que hace es hidratar y nutrir el cabello. Estas las puedes utilizar en la mañana y en la noche, dependiendo de qué tan resecas sientas la cara. Generalmente las recomendamos cuando, por ejemplo, fuiste de vacaciones y se te resecó mucho la piel o en un cambio de clima, cambio de estación, también son muy buenas. Entonces, o cuando quieras preparar tu piel para un evento especial, también son muy, muy buenas. Entonces, te decía, lo puedes utilizar en la mañana y en la noche o nada más en la noche. Así es como yo lo utilizo generalmente, la capsulita la partes y bueno, la pones en la noche y así nada más lo continúas con tu tratamiento. Dependiendo de cómo lo sientas, puedes utilizarlo después el suero, si estás usando la rutina de Noveche el suero o simplemente después de la limpieza te pones estas capsulitas y continúas con tu crema de día o tu crema de noche. Pruébalas, están, la verdad, valen mucho la pena y tu rostro te lo va a agradecer. Y bueno, hablando de Noveche, no podía yo dejar de probar esta maravilla que está de lanzamiento en este catálogo, que es nuestro tratamiento intensivo facial con vitamina C al 10%. Esto es una delicia, delicia. La vitamina C se caracteriza por apoyar muchísimo a la piel para aclararla. Entonces, ahora viene en este concentrado, fíjate, vienen cuatro botecitos porque es un tratamiento intensivo de cuatro semanas y cada una viene en orden. Te viene semana 1, semana 2, semana 3. Sí, aquí viene semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y bueno, tú te lo vas poniendo en ese orden. Y la manera de usarlo es súper, súper sencilla. Simplemente lo destapas. La primera vez, cuando vas a usar el botecito, le das un shot para que se libere porque viene hasta abajo el polvito de la vitamina C. Entonces, ya nada más, después ya lo mueves suavemente y le das cuatro shots. Con esos cuatro shots en tu rostro limpio, ya te lo pones, dejas que se absorba y continúas con tu rutina de Noveche. Es una cosa deliciosa, bueno, y es un tratamiento intensivo. Te va a eliminar las manchas, a proteger, además de los rayos ultravioleta y de los radicales libres. Y bueno, te va a servir para si tienes el todo desigual de la piel, si tienes manchas específicas o si tienes la piel opaca, pues esto, esto es para ti. La única recomendación es, como estás tú tratando la piel con un producto, si es importante que no lo combines durante estas cuatro semanas con ningún tipo de peeling químico. Y ¿qué otra cosa? Hay que te pongas el protector solar. Normalmente es algo ya que tenemos que hacer todos los días y durante este tratamiento con más razón. Entonces, esas son las únicas indicaciones y la vamos a probar. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, y otra cosa que está el lanzamiento. Oriflín, bueno, lanzó su nueva línea de brochas y pinceles. Ve nomás, qué bonito. Entonces, bueno, para compartir contigo, abrí esta. Estas son unas nuevas brochas sustentables y tienen un acabado súper profesional. O sea, velas, las cerdas, no sé si se alcanza a ver, están súper suavecitas. Están hechas con un nylon especial. Además, están certificadas como vegana, porque ninguno de sus productos, de sus ingredientes, está hecho con ningún origen animal. Además, las... esta... ¿cómo se llama? El... ¡ay! ¿cómo se llama? El mango. El mango está hecho de bambú, certificado. Y bueno, todo esto es completamente natural, sustentable. La cajita de todos los ingredientes donde vienen empacados, también es de material reciclado. Entonces, son unas hermosuras. Y bueno, además, tiene el corte perfecto en cada una de estas para llegar a lo que está ofreciendo, ¿no? Esto es para maquillaje con rubor, esto es para polvos. Y bueno, en este paquetito, las puedes comprar tú en individual, o yo aproveché, que ahorita viene también en promoción, en comprarlos en un paquetito, y lo hice. Y aprovechando el paquetito, fíjate, venía una promoción. Me encantan las promociones y todos los regalos que me da Oriflame. Podía comprar dos cosas. Podía comprar un portabrochas o esta, que es una cosmetiquera. Es, mirad qué bonita es, de la línea, ¿de cuál es? ¿De Norske? No. No, no. Ah, de la Exclusive, perdón, es de la línea Exclusive. Y bueno, viene así toda el seu pelito, bien bonita está, bien bonita. Entonces, bueno, pues aproveché la oferta. Y hablando de regalos, bueno, vamos a los regalos. En este catálogo, Oriflame, por hacer mi pedido y ser un cliente leal, me está dando a un super precio especial estos cinco productos de la Lilia Love Nature de manteca de cacao y aceite de coco. Entonces, trae aquí su gel, su crema, la otra crema, el gel de baño, y por ahí falta, ah, sí, el de cabello. O sea, es un set de coco delicioso, simplemente por ser un cliente leal. Y por ser un cliente leal, te voy a terminar contando mis regalos por haber hecho, por haber invitado el catálogo pasado a personas a que se unan a Oriflame. Oriflame me dio dos regalos, fíjate. Este es un reloj inteligente, está hermosísimo, hermosísimo. Lo voy a estrenar. Pero esto fue solamente por invitar a una persona y por invitar a otras dos más, en un total de tres personas, me regaló esta, este asistente inteligente que se llama Alexa. Y bueno, que este es un regalazo. O sea, con esto, pues puedo hacer muchísimas cosas. Puedo escuchar música, esta, que es asistente inteligente. Bueno, pues yo estoy muy feliz con todos mis regalos, con todos mis productos. Y esa es lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que te sirva todo lo que he aprendido yo de estos productos. Y bueno, nos vemos aquí en nuestra siguiente campaña. Bye.